Bueno, ya los habíamos anunciado Mil Rayos. Hoy están aquí presentes especialmente porque han elegido nuestro medio. Ahí está Raimundo y también está José, dos de los integrantes. El resto se quedó trabajando y el resto... No, porque también son profesores de distintos instrumentos que cada uno ejecuta. Y especialmente vinieron para presentarnos un videoclip. Ustedes saben que si hay videoclip, hay un lugarcito en la pantalla del canal de la música. Bueno, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Estamos de estreno. ¿Cómo los han atendido los chilenos? Muy bien. Bien, bien. Estuvo muy bueno. ¿Sí? Muy hospitalario. Sí, son gente muy cálida. Pensamos que en un momento, viste, que siempre está eso que te dicen, no, la rivalidad entre Chile y Argentina. Solo por el fútbol, ¿no? Claro, es solamente algo futbolero medio folclórico. Porque después cuando te encontrás con la gente, son re buena onda. Te reciben siempre con los brazos abiertos. Nosotros tuvimos esa experiencia. ¿Y cómo fue que llegó la música de ustedes para Chile? ¿A través de las redes? ¿Cómo fue ese contacto? Sí, mucho a través de las redes. Digamos, básicamente es meter la fula a las redes. Y bueno, gracias también a los chicos de Miranda. De Miranda. A Ale Sergi, que es el padrino de la banda. ¿Y cómo llegó el contacto con él? ¿Cómo lo conocieron? Le mandamos unos demos. Mirá qué bien. Todavía estábamos en las primeras etapas del disco. Que estábamos componiendo las canciones. Se los mandamos para que nos dé una opinión. Y que nos cuente a ver qué le parecían. Y bueno, le gustó mucho. Nos dio así muchos consejos sobre las canciones. Y ahí en un momento le dije, no, no te gustaría cantar por ahí este tema. Y dijo, sí, yo me copo. Así que se terminó de dar esa colaboración. Que es también el video que estamos estrenando ahora. Que filmamos hace poquito. Y que bueno, nos abrió muchas puertas. Después de estrenarlo el video, nos fuimos para Chile. Así que fue todo así como en el lapso de esa semana. Bueno, pero antes, ¿ustedes se formaron en el 2017? Sí, a mediados del 2015. Ah, 2015. ¿2017 nace el disco? El disco salió el año pasado, en el 2018. Ah, estoy arrastrando. Pero sí, fue todo así. Nos formamos más o menos 2016, 2015, 2016. Empezamos a tocar. Claro, porque Miranda los dejaba como teloneros. Les iba dando posibilidad de eso. Es muy bueno cuando una banda tan consagrada le dé la posibilidad a otros para que vayan teniendo su lugarcito. O al menos empiecen a escuchar su música. Después depende de ustedes. Es decir, ellos te pueden dar una mano. Pero después la esencia es lo que vale, ¿no? De cada una de las bandas. Y la verdad que Miranda, para nosotros y para un montón de gente más de los que hacemos pop, es como que es una banda que te marca un poco el camino, ¿no? Con su estilo y con sus particularidades y su forma histriónica de ser, es como que le allanaron un montón el camino a bandas nuevas de pop. Y nosotros tomamos mucho de eso a la hora de preparar el vivo, preparar por ahí el tema del vestuario, de los videos. Está bueno también eso un poco lúdico que tiene la música, que te permite jugar con muchas cosas. Actuar. Sí, actuar. Sí, claro. Sobre todo los Miranda que actúan. No, son unos genios. Son artistas natos. Sí, lo llevan en la sangre. No sé si es mejor el actor, el cantante, el músico, ¿viste? Como una mezcla. Es todo el paquete, me parece. Sí, todo el paquete. Exactamente. Y, ¿cómo fue, digamos, ir en la carrera del pop? Porque estamos en el mundo sumergido ahora en todo lo que es trap, todo lo que es reggaetón. Y usted dice, no, yo le apuesto al pop y voy a seguir con el pop, porque hay que... Sí, bueno, yo creo que, no sé, lo que el pop, por ahí lo que tiene, lo que siempre decimos es que es un género muy abierto también. Entonces te permite incorporar un montón de cosas del rock, de los géneros más urbanos, latinos. Por ejemplo, en este primer disco que sacamos, está, por ejemplo, Sol y Luna, ¿no? Sol y Luna, que es un tema más... Es un tema por ahí que tiene influencias de ritmos más latinos. Bien. Después, qué sé yo, hay algo de reggae también. Algo de reggae. Sí. Un poco de rock, bastante. Bastante rock. Sí, sí. Hay como una mezcla de todo. Entonces, nosotros por ahí lo que vemos es eso, que el pop es como una hoja en blanco que vos la podés llenar con los colores que quieras y con lo que se te ocurra de cualquier género. Y está siempre abierta la posibilidad de incorporar también nuevos géneros. Por ejemplo, no sé, ahora estamos pensando en temas nuevos para el disco nuevo. Mirá. Porque Insomnia, ahora este año, cumplió un año. Un año. En el 2019. Así que dentro de un tiempo ya va a ser momento de soltarlo y dejarlo ir y empezar a preparar canciones nuevas, singles nuevos que van a ir saliendo a finales de este año o comienzos del próximo. Así que estamos también pensando en incorporar estos géneros nuevos o colores, ¿no? De esos géneros que es divertido también porque te permite jugar, incorporar algo nuevo, no quedarte siempre en el mismo lugar también. Mirá, vos hablas de paleta de colores y cuando uno ve un rayo también tiene muchos colores. ¿Por qué le dijeron mil rayos? ¿Y mil rayos por qué se dio? Está muy bueno el nombre. Bueno, mil rayos es como una sola palabra. No sabíamos, queríamos que sea algo simple, que quede en la memoria. ¿Va todo junto o va separado? Todos juntos. ¿Va todo junto mil rayos? Sí, 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 porque lo vi ahí. No, perfecto. Muy bien. Mirá, mirá. Va todo junto mil rayos. Y así surgió dentro de sus... Pará, ¿vinieron las canciones y después el nombre del grupo? ¿Cómo lo ponen? Vinieron las canciones y después nació Mil Rayos. El nombre como que lo inventó un poco Leo, que es mi hermano que toca la guitarra en la banda. Se le ocurrió un poco mezclar eso de que a mí me dicen Ray. Ah, ahí está por Raymundo. Entonces le ocurrió a él meter eso adentro del nombre y también formarlo como si fuera una sola palabra para que quede como único, ¿viste? Una conjunción de que... Pero igual lo utilizaron en el videoclip los rayos. De tus manos hay un rayo. Sí, también. Hay un poco también de eso, de jugar un poco con la referencia a la energía, a los rayos y eso. Y bueno, lo compusimos así, como esas dos palabras juntas, que era más raro que se dé esa combinación. Bien. Es como raro encontrar una banda que se llame Mil Rayos Todos Juntos. ¿Viste? Como si decís, por ejemplo, babasónicos o algo así. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces... Bueno, y ahora explícame los rayos que estuviste lanzando en tus manos en este videoclip. Vamos a meter más de lleno en el video, dónde lo grabaron, cómo lo pensaron. Bueno, el video este que estamos presentando, el de himno, lo dirigió Nando Carbonell, que es un director que nosotros conocíamos por el trabajo que hizo con otras bandas y que nos gustó un poco su estética. Entonces, a la hora de elegir un director, como estaba también la participación de Ale, dijimos, bueno, a ver, busquemos por ahí una estética que sea como por ahí más despojada, un poco más minimalista, pero que tenga algunas cosas puntuales, como por ejemplo, el color rojo, que es como una constante a lo largo del video. ¿Y para eso se tiñó del rojo la cabeza, Ale? En parte. ¿En serio? En parte, sí. Quédate. Bueno, entonces decidimos aprovechar eso, el look de Ale, jugar un poco con el color rojo, está basado levemente el video en la historia del hilo rojo, también un poco... Ah, en la película. No en la película, pero por ahí en la leyenda, claro. Sí, sí, en la leyenda, sí, tenés razón. La conexión. En la película, yo ya, claro. Claro, viste que dice que hay por ahí una conexión entre las personas, que puede estirarse, que se puede separar, pero nunca romperse. Jamás, yo creo en eso. Ah, bueno, bueno, está un poco basado en eso. De ahí también que algunos instrumentos sean rojos, como la guitarra, el bajo. Entonces, bueno, quisimos jugar un poco con eso. Y el tema, en algún momento de la letra, habla como de esta llave, que representa el camino, el camino por ahí de la amistad, de las personas que no se conocen, pero se conectan a través de la música, que es también por ahí con lo que conectamos con Ale. Y con todos los fanáticos, como en Chile. Claro, bueno, también, sí. Y está representando un poco eso en el video. Y, bueno, sí, es una conexión musical. La música, viste, que también, qué sé yo, tiene eso que te permite conocer otros lugares también, ¿no? Lugares, gente, momentos. Sí, compartir un montón de momentos. Por ahí, qué sé yo, la banda también se va transformando en tu familia de a poco. Es verdad. Empezás a tocar y también la gente que ves en los shows. Nadie usted te tratan de vos, porque como que ya estás metido dentro de la casa de ellos, ¿viste? Claro, también. Suele suceder eso con la música, con todas las personas públicas. Uno llega a la mesa de cada uno de los hogares. Y sí. Y hoy con las redes no te quedás en Argentina. No sabés a dónde va a parar, a dónde llega ese rayito de luz de ustedes que puedan llegar. Así como hicieron Gira en Chile, el Canal de la Música, por ejemplo, se ve en el mundo entero. Claro, sí, en muchos lugares de Latinoamérica. Entonces, vos nunca sabés, claro, dónde pega. Nosotros, por ejemplo, cuando llegamos a Chile, pensábamos, decíamos, bueno, vamos a llegar a un lugar que por ahí no nos conoce nadie. Y fue loco los primeros shows a encontrar gente que estuviera cantando los temas, que lo supiera. Claro, qué lindo. Entonces, me parece que esa conexión se va generando con el público y la vas alimentando a través de las redes, a través de estar conectado a través de las canciones, de sacar material nuevo. Y en las composiciones, ¿son de engancharse los cuatro? ¿Quién es el que más pone la letra? Vos, ¿no? Principalmente Ray. Sí, escribo. Y sí, porque las tiene que cantar, ¿viste? Después las tiene que interpretar y está bueno cuando uno las siente directamente. Sí, un poco, un poco eso. Pero bueno, en el ensayo también hay un ida y vuelta, porque, viste, es como, ha pasado por ahí que te dijeran, no, esto por ahí es medio como, dejémoslo de lado, hagamos otra canción nueva. Eso también está siempre. Y bueno, pero es una comunidad, es un grupo y tienen que congeniar. Claro, hay muchas decisiones que tienen que ser coordinadas, quieras o no, qué sé yo, desde las canciones, la composición, hasta el vestuario cuando te vas a presentar en vivo. Muy bien. Que eso está muy bueno también. Y el vestuario en vivo, yo no los vi todavía en vivo. Ah, no, no. ¿Es al estilo de Miranda? ¿Qué onda? No, no es tan al estilo de Miranda. No, ellos viste que son extravagantes al máximo. Pero incorporamos algunas cosas, por ejemplo, bueno, no sé, el año pasado cuando estuvimos tocando el Niseto, incorporamos esto, el glitter, que nos parecía que en un escenario grande se veía bien eso brillante con las luces. Dejamos glitter por todo el escenario. Creo que se deben estar acordando de nosotros. Sí, sí, todavía deben estar sacando, ¿no? Incorporamos eso, después, bueno, nos gusta por ahí el look también de la ropa de los 80, ¿no? ¿Algo más retro? Sí, bueno, también está de moda, ¿no? El retro. ¿Y vos cómo te sentís con el bajo y la música retro? No, bien, bien, bien. ¿Sí? Sí, sí. Me encanta el look ese para salir al escenario. Es como, es la coraza, porque yo me imagino que todos deben tener miedo, cuando salís al escenario, arrancar. Después ya estás en tu... Hay algo de pánico escénico. Sí, un poco. También está buena esa adrenalina. Sí, obvio. Porque cuando vos estás, por llegar a un lugar a tocar, si no te generara nada, sería como un garrón. Sí, tal cual. Entonces, esa adrenalina de decir, bueno, me voy a enfrentar ahora a un lugar, a exponer lo mejor que sé hacer, para lo que vine, es esto. Entonces, te preparás de esa forma. Y bueno, lo del vestuario te ayuda, porque es como que te armás como otra personalidad, que te permite por ahí dejar atrás. Claro, sos un personaje. Sale el niño adentro. O también dejar por ahí inseguridades que uno tiene como artista, también. No todos somos perfectos, yo no soy el mejor cantante, qué sé yo. Cada uno trata de hacerlo mejor en su lugar. Claro. Pero siempre como tener en cuenta eso, que uno está en función de la banda y con el vestuario también se potencia eso, se multiplica el show un poco. Siempre son cuatro. Sí, son cuatro. Batería, bajo, guitarra y voz. Somos un cuarteto. Un cuarteto, bien. Y bueno, sí, eso es el vestuario. Por ejemplo, cuando estuvimos en Chile, fuimos a recorrer ferias americanas para encontrar ropa retro. ¿En serio? Sí, porque uno de los shows que hicimos en Chile era en el Teatro Caupolicán. Es un teatro muy importante, allá es como el Luna Park, abriendo para Miranda. Entonces dijimos, bueno, para este show tratemos de buscar algo distinto. Entonces fuimos a una feria americana, compramos chaquetas retro de colores. No, amor. Y dijimos, eso, el día antes dijimos, bueno, no, no. Íbamos con otro plan, pero en el momento dijimos, bueno, cambiemos. Arriesguemos, no, al cambio. Y bien. Sí, estuvo muy bueno, qué sé yo. Está bueno. ¿Eso dónde lo vemos? ¿En las redes? Sí, eso está todo en... ¿En todo Mil Rayos cómo? ¿Cómo nos encontramos? Mil Rayos Oficial. Arroba Mil Rayos Oficial. ¿Tanto en Twitter como en Instagram? En Twitter, en Facebook, en Instagram. En todos lados. Sí, en todas las redes estamos así. Bueno, registrándonos en todos lados. Sí. Genial. Pará, y no me dijiste dónde grabaron el video, ¿qué localidades? El video lo grabamos, mirá, bueno, en partes de Recoleta. Recoleta, en Palermo, en Parque de Norte. No, en el Parque de la Memoria grabamos unas partes también. Ah, mirá vos. Las partes abiertas, eso es... ¿Y las de Ale? En una locación. Las de Ale están en estudio también. Bien. Grabamos en estudio. Bueno, eso es Recoleta. Sí, sí, sí. Bueno, por distintos lugares. Fuimos haciendo un tour. La Biblioteca Nacional se ve ahí de fondo. Genial. Nando hizo como un scouting de unos días para buscar estos lugares que por ahí eran como más minimalistas, ¿viste? Bien. Esas cosas que se ven tipo cemento alizado, esos lugares que se ven como imponentes, entonces vos podés destacar el sujeto de la banda. Muy bien. Veá cómo fuiste aprendiendo con el libre. No, bueno, pero... Está bueno, está bueno trabajar con otra gente también que por ahí la tiene más clara que una, ¿no? Sobre todo en materia que uno no toca, vos tenés que cantar, a componer, a hacer mil rayos. Mal, sí, sí. Es así. Hay que, en un momento hay que empezar a delegar y confiar también en el criterio del otro. Muy bien. Bueno, los encontrás entonces a través de las redes, ahí nos vamos a ir enterando las próximas fechas y demás actuaciones. Arroba mil rayos oficial. Muy bien. Así nos encuentran. Bueno, ahora los dos se animan a presentar el videoclip para el público enterito, porque mientras lo vimos mechado, mientras que charlamos, ahora lo quieren ver entero. Muchas gracias por haber venido. Bueno, les presentamos himno con la participación de Ale Sergi. Esperamos que les guste. Chao.